Hola mis queridos amigos, así se salió de la ropa uno de los fundadores de la Primera Línea en Colombia, escuchemos No hermano, es que en todos los debates Bolívar Primera Línea, disimulen un poquito La idea es que lo puede explicar, disimulen un poquito, yo sé que son los medios de comunicación funcionales, de la derecha, que quiere tomarse este país otra vez, pero el país se dio una conexión, tranquilo, porque el país se lo conoció En todos los debates es Primera Línea, yo aclaro, nunca en mi vida, lo único que hice fue comprar unos cascos y unos gafas para que no le sacaran los ojos a nuestra juventud Que está siendo estigmatizada como testista, y eso fue todo mi pecado, ya la Procuraduría, ya la Corte, todo el mundo falló, en que yo no tengo nada que ver con eso No, no se desespere, explique, pero todo el mundo vio acá la relación Y el candidato podrá seguir explicando Los medios de comunicación son muy evidentes Bueno, vamos a seguir candidatos y habrá más espacio para desarrollar todo ¿Por qué renunció el Senado? Seguimos con el candidato Seguimos con el candidato Rodrigo Lara Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos a Superviralísimo con Víctor Londoño Y el día de ayer, en un debate que estaba siendo realizado y en el cual estaba siendo dirigido por Darcy Quinn de la FM Pues se le hizo una pregunta que le viene incomodando a uno de los fundadores y también escudero de el Nerón colombiano Estamos hablando de Gustavo Bolívar, quien es candidato a la Alcaldía de Bogotá Pero como tienen memoria selectiva y se les olvida que anteriormente ellos participaron de la fundación de un grupo de terrorterros De lo que podríamos llamar guerrillas urbanas en Colombia Pues ahora a él le incomoda, le choca, le disgusta, se sale de los chiros de la ropa cuando le mencionan a la primera línea Pues tómalo tuyo porque siempre te van a recordar como uno de los fundadores y promotores de haber acabado y quemado el país Junto con tu Nerón colombiano, el jefe, actualmente el petrochino, ¿no? El petro Xi Jinping Siempre me traen a los debates a preguntarme de la primera línea como si yo alguna vez en la vida hubiera financiado la primera línea Superamos la meta de los 100 millones de pesos en la BAC para proteger a los chicos y a las madres de la primera línea Ahora, entonces tenemos que el señor de las primeras líneas en Colombia dice que él nunca, él nunca ha sido de la primera línea Pues tenemos información para que todos ustedes tengan en cuenta Y muchos dicen, ay, si esto es apenas empezando, ¿cómo sería, alcalde, este tipejo ganándose los votos de los bogotanos? Que están incautos tal vez pensando en que este man es el cambio Bueno, pues veamos, por ejemplo, mis queridos amigos, anteriormente cómo defendía el señor Gustavo Bolívar a la primera línea Por ejemplo, tenemos acá en un post decía el señor Gustavo Bolívar lo siguiente Veamos, mensaje a jóvenes que marcharán en el marco de sus derechos por la libertad de sus compañeros Marcharán en paz para no alimentar la narrativa de violencia de la derecha Pero piden que la marcha no sea filtrada Y aquí el hombre estaba abogando por la primera línea Jóvenes de Colombia, sabemos que mañana salen a protestar con justa causa por la libertad de sus compañeros Capturados muchas veces ilegalmente durante el estallido social Bueno, estallido social que fue generado por ese mismo señor junto con Gustavo Petro Y aquí le recuerda, por ejemplo, Federico Gutiérrez Estamos en manos de bandidos y este es uno de los cabecillas Yo sí le digo a Colombia que no nos podemos quedar quietos Que el gobierno Petro sepa que no puede pasar por encima de la ley Por más que quieran favorecer y premiar a crimi-crimis que lo llevaron a la presidencia Miren cómo aquí Gustavo Bolívar se vendía solo como uno de los promotores de la primera línea Y dice que no, vamos a ver Cómo va el tema de los compañeros que están privados de la libertad Cómo está el tema de los que están sindicados, etcétera, todo eso Pero podemos darle dos tratamientos, de eso quiero que hablemos Uno, cuidando las palabras Porque sé que van a transmitir Y entonces ahí vamos por la rapita O, si dejamos todos los datos, nos vamos a poner a la macheta Bueno señores, aquí anunciaban que Gustavo Bolívar estaba ahí hablando de cómo iban a hacer el tratamiento con las primeras líneas Manejo prácticamente operativo, ¿no? Aquí le decían, es el miedo que tiene Bolívar de que el que defiende a estos zampones cumpla su amenaza Y el ate a quienes los financió ¿Quién financió a Gustavo Bolívar a la primera línea? ¿Sería quién entonces? ¿Sería pronto el pacto histórico, Gustavo Petro? ¿Quién sabe? Bueno, esto también se lo denuncian a ellos Y lo dice Ernesto Macías Quien es en este momento comunicador social Y dijo, senador Gustavo Bolívar ¿Qué es lo que no se puede hablar en público con los delincuentes de la primera línea? ¿Acaso algo está por fuera de la ley? Porque el hombre ahí mencionaba que había que hacerlo por fuera de las comunicaciones Para que no quedara grabado, ¿no? Por aquí le dicen Que la memoria no nos falle Gustavo Bolívar, el principal patrocinador del ELN Primera Línea Grupo de Zaygos Teroterros Que fojen como las camisas pardas Bajo el comando del Goebbels Del pacto histórico O Goebbels No se puede dejar olvidar lo que son estos señores Déjenlos donde están Nosotros podemos mantener Aquí esa lucha Confíe en la justicia, hermano Confíe en el cambio Y bueno, por aquí Pues si ustedes quieren ver más información Tenemos Primera Línea Popayana agradeció a Gustavo Bolívar La llegada de sus skills de protección Otro por acá indicaba Corte abre indagación a Gustavo Bolívar Por apoyo a la Primera Línea Vamos a verlo aquí Bien sabroso Bien sabroso, mis queridos amigos Quien indicaba en este artículo lo siguiente Dos abogados denunciaron al senador Gustavo Bolívar Por el apoyo que hizo a una colecta De los integrantes de la Primera Línea Además por difundir noticias falsas Sobre la Escuadrón Móvil Antidisturbios Ese es el candidato, ¿no? El tipo de candidato que se merece Bogotá Sí, se lo merece Y por acá pues entonces decirles, mis queridos amigos Que el señor Galán, para que tengan conocimiento Se dice que en primera vuelta va a ganar Tiene una última encuesta que fue realizada recientemente Para que lo tengan en cuenta por la firma GDA3 Hecha para el canal RCN en el ranking electoral En el que indican que el señor Galán Tiene una supuesta intención de voto De 40.5% de los bogotanos que fueron consultados Y además pues dicen que Gustavo Bolívar estaría en el segundo lugar Con una intención de voto para que tengan conocimiento Mis queridos amigos De tan solo el 21.9% Y de ahí el señor Juan Daniel Oviedo con 18.2% Sin embargo, mis queridos amigos Bogotá parece que tiene mala memoria Y creen que con Galán Pues entonces están sacando a la izquierda de Bogotá No, continúan ahí muy tibios Porque realmente alguien que podría defender a la patria Y que sea un buen candidato para la alcaldía No debería ser, por ejemplo, otro de estos progres liberales Sino que deberían pensar más bien En alguien que pueda defender a esta ciudad capital De la delincuencia y la inseguridad que tiene en este momento Y quién mejor podría serlo Que uno de los que demostró como ministro de Defensa En vez de pagarle a los delincuentes por nomás En mi administración, Diego Molano Le va a pagar a 500.000 familias, las más pobres O como general de la Policía Nacional Que puede lograrlo y hacerlo Nos vemos en el siguiente segmento de noticias Hasta pronto, mis queridos superpatriotas Pero si es verdad Lo explicó muy bien Y simulen un poquito Yo sé que son los medios de comunicación funcionales A la derecha Que quiere tomarse este país otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!